Gracias por estos 11 años de amor, Vero Lozano compartió un triste mensaje. La exitosa presentadora de Telefe compartió una desgarradora publicación en su Instagram. Vero Lozano es una de las celebridades más queridas de la pantalla de Telefe y eso queda evidenciado en sus más de 14 años trabajando en la señal. La pareja del corcho Rodríguez es una amante de los animales y así lo mostró hace un tiempo en su Instagram cuando compartió el regalo que le hizo su familia. Los seres queridos de Vero Lozano le hicieron un retrato de Copito, su mascota, y ella lo publicó en sus redes sociales. Junto al cuadro de Copito, la animadora escribió, gracias a la vida por lo lindo y por lo otro. Gracias, Coach y Anthony, por iluminar mis días. A mi familia, a mi PIRU, a mis amigos de lujo. A mis compañeros de trabajo por alegrar mis días. A mis perris del amor. A ustedes por el amor y la compañía en este universo virtual. Gracias a Dios por la aventura en cada despertar. En las últimas horas, la conductora de Portá por Lozano, posteó un triste mensaje que generó la reacción de todos sus followers. Lamentablemente, murió Chopper, uno de sus perros, y por ello Vero Lozano se manifestó en su Instagram. En ese contexto, la figura de Telefe escribió, mi rubio surfer, han pasado varios días de tu partida. Me cuesta escribirte, has dejado un vacío grande y peludo, falta tu olor a perro húmedo, gran nadador de todas las temporadas. Tu ladrido fuerte cuando llegaba del canal, tu mano amorosa pidiendo cariño e hidratos. Tu cara china y sonriente. Acá estamos. Ella, una de sus otras perritas, te busca por la casa, Tiki tomó tu camita. Luna pregunta por vos y Copito está más pegadito. Rosy, César y Carlos te extrañan mucho, sostuvo Vero Lozano. Para finalizar, Vero Lozano completó, compartimos fotos y anécdotas. También, Gina y José. Todos. Cada persona que te conoció recuerda tu amor y ternura, tu mano generosa. Tu compañía amiga. Acá estoy, con el pelito que te corté y atesoro. Te imagino en el cielo de los perros moviendo la cola y búscanos una nube con agua. Te amo. Gracias por estos 11 años de amor incondicional. Vuelo tu collar para tenerte un rato más. Chopper 2012 a 2023. Hace un tiempo, Vero Lozano contó cuál es el secreto para mantener un programa como Corta por Lozano, tanto tiempo con un gran éxito. En una nota que le brindó a Por si las moscas, la presentadora indicó, la clave está en laburar, meterle y no desanimarse. Nosotros mismos somos muy exigentes, lo más lindo es que la industria se beneficie, que todos tengan la posibilidad de laburar. No subestimo a la competencia. Siempre digo que en la tele, cuando te va mal en un partido, al otro día volvés a salir a la cancha. Nunca lo tenés ganado, aseguró Vero Lozano en el aire de la 11-10.